Bueno, vamos a revisar este ejercicio acerca de encontrar una ecuación paramétrica dado un punto y un vector paralelo a esta recta que estoy buscando. Entonces, este vector es paralelo a la recta que estoy buscando y este es mi punto por donde va a pasar la recta. Vamos a ver cómo nos quedaría eso en una hebra. El punto quedaría más o menos por acá. Ahí está mi punto. Y el vector sería de las coordenadas 2, menos 1, menos 1. Ahora, vector 2, menos 1, menos 1. 2, menos 1, menos 1. Y ahí está mi vector. Entonces, el vector que yo tengo es este de acá y el punto que tengo está aquí. Entonces, la recta que yo voy a encontrar tiene que pasar por el punto A y ser paralelo de alguna manera al vector que yo tengo. O sea, va a llevar la dirección de acá. Entonces, ese vector que me dieron es mi vector, mi vector. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro V sería igual a nuestro vector director. Sería nuestro vector director. Entonces, ¿Cuál es la ecuación? Vamos a recordar cuál era la ecuación de la paramétrica de la recta. Sería XI más YJ más ZK igual a... ¿Cómo era? XI más X, perdón, X sub 0, más A, B, I, más Y sub 0, más B, T, J, más Z sub 0, más B, C, perdón. ¿Sí? ¿Sí? Donde ABC son las componentes de mi vector director y XYZ son las coordenadas de mi punto A. Esta es la forma como vimos en el diámetro de hoy. Entonces, ya tenemos el vector director y ya tenemos el punto. Solo hay que sustituir. Sabemos nosotros de que V al ser paralelo lleva su dirección. Sería la dirección de nuestra recta paramétrica. Entonces, solo vamos a sustituir los valores. Nos quedaría... Nos quedaría... El punto es menos 1, 3, 2. Y las componentes del vector serían 2, menos 1. Y la otra componente sería, para acá, sería menos 1. Ok, vamos a simplificar esta expresión de aquí. De nuestra recta paramétrica. Esto sería... Nos quedaría menos I más 2TI. Menos I más 2TI. Lo vamos a dejar así, puesto que nos conviene para la forma... Para las ecuaciones paramétricas. Menos 1, sería menos T. Menos T. Y el otro, menos T. Y aquí sería... Esta de acá sería nuestra ecuación paramétrica. Podemos perfectamente encontrar las ecuaciones simétricas, ¿cierto? Encontramos las ecuaciones simétricas. Estas serán... Hay que despejar para cada uno de estos en términos de T. Recuerde que aquí yo tengo que X... Voy a hacer solo el primer paso. Aquí podemos, al igualar componentes, obtenemos que X es igual... Aquí, a esta de acá. Entonces, las ecuaciones paramétricas surgen de despejar para el parámetro T. Entonces, vamos a despejar para T aquí. Nos quedaría que X es igual a más 1. Y todo esto dividido entre 2. Voy a hacer un despeje, ¿verdad? Entre 2. Pasa el 1 a sumar y empiezo a dividir. Y aquí tengo que T es igual a esto. Entonces, las ecuaciones simétricas salen de esta forma, ¿verdad? La otra forma sería... Entonces, nos acordamos. Y menos el valor del punto, que sería menos 3. Entre la componente, que sería menos 1. Y Z. También en tracción. Z menos la componente... El valor del punto, que sería 2. Entre la componente del vector, que sería menos 1. Y aquí serían nuestras ecuaciones simétricas. Estas serían nuestras ecuaciones simétricas. ¿Cierto? Bueno. Pero bueno. El ejercicio terminó acá, cuando encontramos la ecuación... Las ecuaciones paramétricas. ¿De acuerdo? O nuestra ecuación paramétrica de la recta. Eso es lo que estoy encontrando. Vamos a corregir acá. Estoy encontrando la ecuación paramétrica de la recta. Y la recta. Entonces, vamos a ver si es cierto. ¿Será que esta recta cumple que pasa por este punto y lleva la dirección de este vector? Bueno, vamos a ingresarla en agujero. El punto era... Menos 1. Vamos a copiar. Y el vector director era... 1. 1, ¿verdad? Bueno. 1 según agujero. Y aquí está. ¿Dónde aparece la recta? Ahí está. Vamos a ampliar esto acá un poco. Vamos a darle bien aquí. Y ahí está. Obsérvese. Obsérvese el punto y el vector. Son paralelos. Bueno, en todo caso, llevan la misma dirección. ¿De acuerdo? Y la recta pasa por el punto A. ¿De acuerdo? Entonces, todo se cumple.